La Gana del Premio Shai Colonial 2008 La Gana del Premio Shai Colonial 2008 La Gana del Premio Shai Colonial 2008 El 11 con ventaja sobre el 7 Que se recibe por dentro Descuenta rápidamente por dentro del 4 Último 100 metros para el disco Siempre el 11 de arriba del ático Mantiene pequeña ventaja sobre el 7 Y el 4 que se lanza rápidamente Va a pasar largo a pocos metros Paso de largo al 4 Le estira ventajas al 11 Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!